Revisando un poco de la información, de los estudios que tiene Constantine Kologov, el hombre incluso es físico, biólogo, y a la vez está desarrollando en estos momentos una tecnología que permite estudiar el plasma energético, el ser humano, y a raíz de eso uno puede identificar las enfermedades, puede identificar las moléculas, puede identificar cómo está constituido el cuerpo humano. O sea, estamos hablando de un físico cuántico, o sea, está adelantado a una realidad que aquí ni siquiera se conoce. Claro, está avanzado en muchos temas, ¿no? Es lo que de aquí a unos años se va a incorporar a la medicina, ¿no? Él ya lo está desarrollando. Algo así, el señor Kologov tiene varias patentes de desarrollos y aparatos y tecnologías que él está desarrollando, pero obviamente acá tratan de minimizarlo, diciendo que con un aparato estaba tomando fotos al alma y que prácticamente eso es esotérico, ¿no? Entonces, parte de la ignorancia que predomina en las redes sociales. Ignorancia y mentalidad medieval. La leche, ¿no? La leche, 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 la leche